Y no Lavelitos, aquí le doy claveles Lavelitos, para los churombeles Lavelitos, que los traigo con los ojos cerrados Y los traigo con el sexto A precio modesto, rojo y pintado Lavelitos, de la tierra dorada Lavelitos, que vienen de granada Lavelitos, que los traigo yo aquí para ti Y que tiene la esencia, presencia y potencia Que te verá en mí Lavelitos, que los traigo bonito A mi novio, los traigo reventón en chipé Porque tiene un chizo quinquén Para robar corazones y olé Me señala la esencia, presencia y potencia Que ya sabe usted Si tú me quieres, mi niño, cariño Yo te daré un clavelito bonito Y verás que bien marchamos Si ya estábamos juntos en los ricositos Si tú me quieres al raro del alma Yo te quiero más a ti, mi cachín Y todos los clavelitos bonitos Todos serán para ti Todos son para ti Para ti, para ti, para ti Para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video